Minuto 20 y acaba de anotar la selección de China frente al cuadro nacional apenas iniciando la etapa complementaria y ahí está el salto en la jugada por izquierda del jugador Yu Hai viene el centro, la pelota con comba cerrando y me parece que fue Gao Lin, jugador que ingresó de cambio en esta etapa complementaria que está poniendo en este primer minuto de la etapa complementaria el 2 por 1 en el marcador así que rápidamente cuando tenemos ahí el gol Taco Bell del cuadro chino